Durante la temporada de ciclones tropicales 2017, que concluye hoy, se registraron 39 sistemas, 4 depresiones tropicales, 16 tormentas tropicales y 19 huracanes. De estos últimos, 10 fueron considerados mayores o intensos al ser categoría 3 a 5 en la escala Surfing Simpson, informó el Servicio Meteorológico Nacional dependiente de la Comisión Nacional del Agua. Franklin y Katia fueron los únicos sistemas que alcanzaron las costas mexicanas en la cuenca del Atlántico. Franklin tocó tierra en dos ocasiones, la primera durante la madrugada del 8 de agosto en las costas de Quintana Roo y la segunda en la medianoche del 10 de agosto en el municipio de Vega a la Torre Veracruz. Katia impactó en tierra la noche del 8 de septiembre en las inmediaciones del Rancho Nuevo Veracruz. Nate, el fenómeno que puso en alerta a Cancún, pero afortunadamente no tocó tierra. En fin, los habitantes cuentan con la cultura ciclónica que ha sido puesto a prueba en diversas ocasiones, pero este año nuevamente nos hemos librado de un fenómeno ciclónico.